Soledad Jiménez, no hace falta presentación, has conseguido muchas cosas entre ellas que no necesitas presentación, lo cual los periodistas no vienen muy bien. Gracias por estar con nosotros, un autentico placer y con tu último disco, tu reciente, que es mucho más que un disco, Mujeres de Música. Yo he pretendido que fuera más de un disco, pero es así. Sí, yo creo que a la medida de las posibilidades que cada uno tenemos, pues hay que aportar y hay que... Yo digo que es un disco pedagógico porque enseña un poco que detrás de muchas canciones que conocemos, que hemos cantado... Son de mujeres. Y son de mujeres, son hechas compuestas y escritas por mujeres y eso es algo que la mayoría de la gente no lo sabe. Pues ese ejercicio también hay que hacerlo en el momento en el que estamos, pues también hay que recordar que las mujeres también somos creadoras, tenemos el talento suficiente como para estar ahí y han estado, a pesar de que a muchas de ellas les ha costado bastante, pero están. Están y te has encargado tú personalmente de elegir los temas. Sí, sí, claro. De Panamericanos, muchos conocidísimos. Sí, claro, sí, sí. Este disco... Lo has tenido difícil porque hay mucho donde elegir. Sí, sí, lo he tenido difícil porque incluso las propias autoras que visitamos tienen un legado de canciones muy potentes. No son cualquier cosa, no llegaron e hicieron una canción y ya, no, no, son autoras y compositoras y artistas que tienen una trayectoria, que tienen una historia, que tienen una profundidad. O sea, no son cualquier cosa. Entonces, de ellas podía haber cogido muchas canciones. Sí, claro. Además, el título del disco, como hacía Mujeres de Música, sucede a otro proyecto, Hombres Sensibles. También hay hombres sensibles, ¿no? Bueno, yo veo mucho. Yo creo que la mayoría lo sois. Lo que pasa es que la tradición, de nuevo, esta tradición malentendida, os ha relegado también a no significar nunca la sensibilidad y la emotividad, lo cual me parece que es una pérdida para el mundo en general, ¿no? Para nosotros y para el mundo. Yo creo que sí. Y para las mujeres, ¿eh? Y para las mujeres que somos vuestras compañeras y tenemos que bregar con eso, ¿no? Decía, bueno, en una canción tuya, ¿cómo hemos cambiado? Se ha cambiado mucho la sociedad española, pero no vamos a centrar en la música. El cambio desde que empezaste, si no me no se venden discos, porque tú eres un mariente, si no eres un disco. Y ahora, pues, tenéis que vivir casi casi más que de las actuaciones en directo y muchas otras cosas, ¿no? La que se han cambiado. Sí, bueno, el mundo de la música ha dado, muy parecido al del periodismo, ¿no? También, también lo suprimos nosotros. Vino después, porque nosotros fuimos los primeros a los que directamente este cambio digital, a la era digital, nos afectó de lleno y creo que ha cambiado, el panorama es justo el contrario, ¿no? Casi. Es increíble porque yo llevo nueve discos con este en solitario, es el número 20 de mi carrera, pero es el nueve en solitario. Estos nueve discos que yo he sacado desde el primero, lo salió en 2007. No, no, el primero ojalá fue en 2004, pero así en solitario, solitario, 2007. Es que ha sido increíble el cambio de nada más, no tanto cómo hacer el disco, sino cómo darlo a conocer. Ahora, si no tienes redes sociales, si no, es que no tiene nada que ver a cómo nosotros hacíamos los discos cuando empezamos, que eran vinilos, ¿eh? Los vinilos, míticos vinilos. Eran los CD, eran las casetes y los vinilos, sí, sí, nada, nada, que ves, es de otro mundo. Es que además esa música que haces tú, ¿no? Llamémosle comprometida o con letras interesantes, tus canciones y las que has cogido, ¿dónde se puede escuchar eso? En las radiofórmulas es muy difícil. No, no, no. Eso es muy hándicatante para nosotros. No nos admiten, porque además somos gente ya con buena edad, somos música, hacemos música adulta, la música parece que los adultos no oímos música, o nos ponen oldies de los años 50, 60, 70, 80, pero son extranjeros. La música española ha estado desaparecida de los de hace 30 años, no hay. Entonces, es muy curioso todo lo que está pasando, es un poco complejo. Sí, y no tiene demasiado sentido. A poco que digas, ¿cómo habría que hacer las cosas? Yo creo que así no. No sé cómo, pero así no. Sí, eso está claro, de una forma negativa. Los adultos no solamente oímos música, sino que compramos discos, cosa que también se ha perdido. También, también. Totalmente. Yo a veces regalo un disco y me dicen, es que no tengo dónde escucharlo. Cierto, cierto. Y te deja fuera de juego. Claro, entonces dices, es verdad, pues igual en el coche. Pero es que en el coche tampoco hay ya para escuchar CDs. Sí, ahora, efectivamente. Es que estamos pasando, la transición de un formato a otro ha sido vertiginosa, ¿no? Todo muy rápido ahora. Sí, y entonces a la industria y a los propios artistas nos pilla un poquito como a rebufo de todos estos cambios. Entonces, no sabes muy bien. Estamos un poco ahí perdidos, ¿no? Yo sigo haciendo discos, sigo dándole un formato que creo que en este caso merece la pena. Porque en sí el proyecto lo merece. Las autoras a las que visitamos, con orquesta sinfónica, creo que tiene que tener un empaque, un envoltorio adecuado, ¿no? Y realmente me parece a mí que, no sé, este valor, ojalá que alguien lo valore. No hay más que verlo, ¿no? Porque aquí viene la letra, vienen los músicos de cada canción, etc. Esto es mucho más que las canciones, es mucho más. Y esto solamente se puede conseguir con un disco, el formato disco. Sí, claro. No con el MP3, con el MP4, no, no, no. Y luego si va tan editable. Bueno, en la web sí que ponemos esta información para tal, pero evidentemente con esto, esto es un lujo, claro. Auténtico. Pero luego no tiene precio de lujo, ¿eh? Ya, 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 ya. Luego es muy asequible. Eres muy valiente. Sí, eso es eso, sí. Igual soy bastante inconsciente. Bueno, hemos salido unido. Como todos los valientes, sí. Podríamos estar hablando contigo, Miller Dora, ¿no? Pero bueno, tenemos que acordar. Sí, bueno, 200, la dejamos en 999. Pero, sí, bueno, por los proyectos, presentes el disco el día 20 en Madrid en la FNAC. Y habrá una gira, habrá por ahí más. Sí, 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 claro. Lo ideal sería hacer este disco con orquesta sinfónica, porque aquí están los arreglos maravillosos de Iván Melon-Lewis, entre otros. Y estamos intentando llevarlo a cabo. Pero también tenemos otras formaciones más pequeñas en las que va a haber mujeres por primera vez. Y me alegra mucho tener la posibilidad de que haya chicas en este proyecto también como músicos. No es fácil porque, no sé por qué, las mujeres no nos atrevemos a ser músicos. Y por lo menos en el pop, en el rock, en la música más popular, ¿no? En la clásica aún hay más, ¿no? Pero yo le digo a las chicas, venga, tomároslo en serio, creéroslo, tenemos que estar ahí, ¿no? Y es un buen ejemplo tu trayectoria. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cantantes sí que hay. Pero yo te digo músicos, de pianistas, de contrabajistas, de percusionistas, etcétera, etcétera. Eso es muy poquitas. Así es que también hay que tomar ejemplo, hacer reflexión y atreverse. Muy bien. Pues nada, estaremos siguiendo tu carrera como siempre. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Sol. Nada, un placer estar contigo. Gracias.